La vida se nos acorda, acá pasó el amor, y nos llevamos ansioso, porque a la tierra nos amó, todo lo que ha pasado, todo este mundo girando. La muerte con su guaraño, no dejará de suspir, por eso goza la vida, y trata de ser feliz, que puedes beber al mundo, y no tengas a morir. La muerte con su guaraño, una cruz en el panteón, es algo que nos espera, y los que son míos, nada la tumba se lleva, y solo quedando el recuerdo, y todo se vuelve a tierra. Venlo. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 1 La muerte con su araña No dejará de existir Por eso goza la vida Y trata de ser feliz Y no puedes ver al mundo De no regresar con ti Una cruz en el cuantío Eso es lo que nos espera Y no es que el sol millonario Nada de triunfa se lleva Solo que en algo recuerdo Y todo se vuelve tierra Y no es que el sol